Vale, para empezar, vamos a empezar con ejercicios de tacto de balón muy sencillos que podemos hacer todos, desde los más chiquis hasta los más mayores con el objetivo principal de no perder tacto de balón Podría ser algo tan sencillo como esto Solo el último que toca el balón, solo los dedos y las yemas del balón Cuanto más habilidad tenga, le vamos dando un poquito más de ritmo más gira al balón o cambiando de mano Para los que tengáis un poco más de nivel es muy importante que diferenciemos los segmentos Entonces podemos trabajar con las dos manos con diferentes balones de diferentes deportes o diferentes tamaños y pesos Vale, en el que podemos hacer el mismo ejercicio que antes con el mismo objetivo de tocar los dedos y con la otra mano podríamos hacer un movimiento opuesto para intentar disociar los movimientos En la misma línea, siguiendo con el tacto de balón podremos meter otra opción muy sencillo que es simplemente pasarnos el balón de mano a mano De más despacio a intentar subir la velocidad Más que no me entienda, va alejando y el objetivo es que lo último que toque el balón son los dedos ¿Si? Vale Para darle un nivel un poquito superior Podríamos hacer es extender los brazos e intentar pasar de una mano a otra sin intentar mover en exceso las manos del sitio Con el mismo objetivo Lo último que toca el balón son los dedos En la sala de mascarilla, voy añar con el gelo Pues lo más fácil ya está Cantar al aire Gracias.